Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy ArrobaGraciaLeón y quiero enseñarles una receta deliciosa del café. El café es una de las maravillas más impresionantes de la gastronomía mundial y para nosotros los venezolanos es indispensable. Por eso hoy quiero enseñarles el quesillo. El quesillo se realiza con cuatro huevos batidos, bien batidos, dos tazas de leche condensada, ya que tengo adelantados los huevos batidos, voy a mezclar la leche condensada que se realiza con leche en polvo, azúcar, la misma cantidad, una taza de leche en polvo, una taza de azúcar, media taza de agua y un poquito de aceite para darle ese brillo. Vamos a mezclar también una tacita de café, pero café instantáneo, ¿sí? Para que el café se pueda diluir y darle un sabor al quesillo, al café, una media taza de café, lo mezclamos y lo vertemos en un molde ya previamente acaramelado. Batimos bien por el espacio de unos minutos. Pause. Vertimos el contenido del quesillo en el molde ya previamente acaramelado y lo llevamos al horno. Acompáñenme por acá, humilde cocina, lo colocamos por el espacio de una hora, 40 minutos, pero antes yo quiero brindarles un cafecito colado como lo hacemos nosotros los venezolanos, hervimos agua y le ponemos café, depende de las tazas, yo lo hago siempre al cálculo, siempre me gusta el café muy pero muy fuerte, ya lo van a ver, este es el café que tomamos en la mañana, también en la tarde, cuando viene a visita, le damos a las personas al amanecer, después de la comida, después del almuerzo, en la merienda, es simplemente una delicia. Y ahí ustedes van a jugar a la casita, a la cocinita de té, disculpen que se me está botando por acá, creo que puse demasiado. Estas tacitas son de té, pero nosotros lo tomamos así. Y esta taza siempre la tomo para mí, con un poquito de azúcar. Que tengan un feliz día, dentro de unos 40 minutos veamos el quesillo. Bueno señores, después de un periodo de 40 minutos, pude sacar mi quesillo, lo saqué un poco caliente y se me pegaron unas partes, pero quedó espectacular, miren esta belleza, miren esta hermosura, que nos lo vamos a degustar con una tacita de leche, o de café con leche, o café negrito. Espero les haya gustado, disfruten muchísimo esta receta, y síganme a mi cuenta, arroba grasa león.